muy bien baristas en casa bienvenidos ahora sí a la masterclass del día de hoy una disculpa por el error técnico se nos fue la luz se apagó entonces pero no importa aquí seguimos entonces vamos a darle a fundamentos del café especialidad entonces cuál es la idea con esta masterclass no yo la pensé para todas aquellas personas que no entienden aún el mundo del café especialidad que no entienden por qué hacemos esto porque tanta atención al café porque tanta producción detrás no entonces ahorita vamos a tratar de ver qué hay detrás de todo esto no entonces la semilla que quiere ser planta entonces para para entender el café especialidad hay que entender la extracción y para entender esto hay que hablar incluso desde la semilla entonces qué perdón les puedo asegurar que la gran mayoría de los baristas de barra de especialidad no se hacen esta pregunta continuamente que es que le da el sabor al café entendiendo esta pregunta vamos a poder entender la extracción y entendiendo la extracción de café realmente ya lo que viene es solamente aplicar el conocimiento esto es como entender de dónde viene y cómo se hace un café especialidad ya extraerlo es nada más la lluvia no es como si esto fuera nuestra nube dentro del conocimiento entonces qué es lo que le da el sabor al café eso lo vamos a ver ahorita y esto nos va a ayudar a entender a por qué empujar el café especialidad entonces para entender el origen del café especialidad hay que entender que hay distintos tipos de planta sin embargo hay dos familias principales a las que quiero que le pongamos como mayor atención que es la arábica y la robusta los cafés de especialidad en su mayoría son de arábica y los cafés comerciales que conocemos de Nescafé Juan Valdés Starbucks todos esos son robusta esto porque es una planta de mucho mayor de mucho mayor producción pero de menor vida con menos nutrientes solamente produce mucho no sin embargo la arábica es una familia que necesita mucho más cuidados mucho más atención y con esto pues viene más nutrientes no que vamos a ver ahorita que los nutrientes son la base de esto que hacemos entonces porque arábica como vemos las plantas arábica tienen las raíces mucho más más profundas lo que significa mayor nutrientes que jalan hacia el grano entonces toda semilla quiere ser una planta en este empuje por parte de la planta para que la semilla sea potencial planta le manda todos los nutrientes todo eso es lo que queremos en nuestra taza los nutrientes son lo que le dan es el sabor a nuestra taza entonces en esta lucha por por seguir sobreviviendo la planta y dejar más herencia pues le manda los nutrientes a la semilla y nosotros aprovechamos esa situación entonces primero vamos a ver que el grano de café es un fruto y tenemos que entender que está compuesto por distintas partes antes de que llegue al tostador antes de que llegue al molino y a nuestra taza pasa por muchas cosas pero para entender estos procesos hay que ver cómo se compone el grano entonces tenemos la semilla tenemos esto no vamos a poner mucha atención quiero que pongamos atención en el pergamino el musílago y la pulpa es similar a una uva similar a las cerezas va por ese lado donde el grano es lo que lo que carga los nutrientes no pero hay que procesar el café entonces la planta ya le inyectó nutrientes al grano y eso es lo que queremos aprovechar pero antes hay que procesar el café antes de meterlo ya al tostador y al molino entonces nutrientes que le dan el sabor todavía es complicado como hablar exactamente cuáles pero sabemos que eso que le da sabor al café son carbohidratos son azúcares son polifenoles todo esto es lo que le da sabor a nuestro café y esto es lo que queremos aprovechar esto es lo que queremos traer sin embargo en esta etapa del grano son partículas muy complejas muy largas y sería casi imposible tratar de traerlas a una taza así como en fruta no entonces no es accidente que pasemos el café por procesos por tuestes si esto lo hacemos para desdoblar para partir estas partículas y poderlas procesar poderlas traerlas a la taza entonces vemos que por ejemplo la glucosa es una partícula inmensa este carbohidrato no es tan grande sin embargo son cadenas ramificadas muy grandes que sería imposible no entonces de la semilla a la taza como les dije el café de especialidad no es ningún accidente no es algo que se es sin querer entonces ya tenemos nuestra fruta ya tenemos nuestra planta arábiga entonces ahora hay que hacer selección esto se refiere a que tenemos que quitar todos los errores por ejemplo de granos no bien desarrollados o granos ya madurados de más o granos con algún tipo de hongo de bicho todo esto hay que seleccionado todo esto hay que seleccionarlo manualmente entonces como les decía el café de especialidad no es ningún accidente y se tiene que cuidar todos estos procesos entonces ya vimos que viene la planta viene el fruto pasa este proceso y se tiene que seleccionar a mano entonces es una tarea cansada no es algo que sea sin querer como ya dijimos y entonces esto esto es parte de lo que la asociación de cafés de especialidad nos pide para que sea especialidad entonces continuamos ahora hay distintas canales para llegar a esto que queremos en la derecha que es nuestro café en pergamino es decir que esté listo para el tueste entonces para esto es lo que en nuestra bolsa muchas veces hemos visto que dice lavado despulpado honey natural esto es a lo que nos referimos voy a volver a la del grano queremos quitar el musílago queremos dejar nada más ya el pergamino entonces para hacer esto como les decía hay que procesarlo entonces la vida seca son los naturales lo que conocemos como cafés naturales entonces es un proceso más noble es el más antiguo que conocemos para procesar café y necesita menos agua entonces básicamente lo que se hace es dejar la fruta completa la cereza el café completa se deja secando al sol y se hace como una pasita entonces se seca el musílago se seca la cáscara y podemos retirarla para dejarla en pergamino como vemos en esta foto de la derecha después para la vía que es por humedad es lo que conocemos como lavados no se meten a unos tambos inmensos de fermentación como los de chela y básicamente se lava el musílago entonces retiramos esta parte se seca de alguna manera y ya podemos pasarlo a las camas a las camas de sol para que se seque no entonces ya vimos como viene el grano cargado de nutrientes que es lo que queremos traer a la taza y ya lo procesamos no entonces como vemos todos estos procesos necesitan de gente especializada en su campo no el café especialidad no es ningún accidente continuo entonces como vimos necesitamos tostar el café que pasa cuando hacemos el toste lo que hacemos es estas partículas de aminoácidos carbohidratos azúcares polifenoles con el CO2 nos ayuda a partir esas moléculas tan complejas entonces como les decía es casi imposible de una fruta en verde traer esas partículas entonces lo que queremos es romperlas el CO2 nos ayuda a eso y aparte el grano pierde humedad entonces el paso siguiente que es donde viene el agua cuando preparamos nuestro café nos ayuda a que el agua en su futuro sea más atractiva para el grano entonces lo que hacemos a grandes rasgos en el toste es inyectar CO2 romper estas partículas y que el grano pierda humedad ahora el gran debate el toste oscuro contra el toste claro nos han enseñado a lo largo del tiempo que el toste oscuro es lo chido no estos sabores a tabaco ahumado y tal pero ahí solo estamos probando el toste y lo que queremos es probar el café no entonces por eso en el café de especialidad usamos un toste medio que no oculta todos estos grandes beneficios para las grandes empresas los tostes oscuros les vienen bien porque tapan todos los defectos que ya vimos que necesitamos seleccionar y retirar a mano entonces un toste medio nos beneficia al café de especialidad por eso los cafés de especialidad tienen que ir en toste medio por eso si algún día van a comprar café pueden ver que un primer filtro para elegirlo es el tueste no entonces un toste oscuro muy rara vez va a ser un café de especialidad y si si es un desperdicio porque solo vamos a estar probando el tueste y no vamos a estar saboreando en realidad el grano no lo que queremos y ah bueno y alrededor de esto el café es una cuestión cultural social de relaciones entonces hay que romper con este paradigma que tenemos de que el sabor fuerte el sabor quemado es algo chido no hay que entender que el café es más una expresión de sabores de todo esto que ya hemos hablado entonces la gran decisión como ya vimos todas estas partículas que queríamos traer a la taza que ya procesamos ya secamos el grano ya la rompimos con el co2 del tueste ahora hay que exponerlas para poder extraerlas en la taza entonces para eso molemos el café si no haríamos simplemente un remojado de los granos completos pero no se extraería nada entonces lo que queremos es traer estas partículas y por eso molemos el café entonces ¿qué significa un molido más grueso? pues que va a haber menos partículas expuestas ¿y qué es un molido más fino? que vamos a exponer más partículas por eso para la prensa francesa por ejemplo se usa un molido más grueso porque el agua va a estar en contacto con el café mucho tiempo no queremos sobre extraerlo entonces no queremos exponer demasiadas partículas y para un molido fino por ejemplo para el espresso que queremos traer todo ese concentrado de partículas pues exponemos muchas más partículas y es a través de moliéndolo más ¿no? el molerlo más expone más partículas que ya hablamos que son carbohidratos, azúcares, polifenoles, aminoácidos que queremos en nuestra taza ahora ¿por qué usamos agua para extraer café? pareciera algo que pudiéramos dar por sentado pero como les dije el fundamento del café para entenderlo hay que hablar de las cosas más sencillas que es que le da sabor al café y por qué usamos agua como vemos la partícula de agua es muy atractiva para estos compuestos que queremos traer a la taza tiene dos partículas de hidrógeno positivas que la hacen mucho más atractiva a este grano que aparte perdió humedad en el tueste entonces con el agua básicamente estamos haciendo una solución el café de especialidad el varismo en realidad es química entonces ya tenemos en nuestra taza como vimos el café de especialidad y el varismo en realidad se trata de hacer soluciones donde tenemos nuestro soluto y nuestro disolvente y nuestra labor es hacerlo de la mejor manera entonces ¿a qué me refiero con que las barras muchas veces solo nos venden el mame? pues que por ejemplo a veces vamos a una barra y el varista nos dice ah voy a traer más sabores a frutas y voy a traer más no sé qué como vimos el grano lo tiene el varista su chamba lo único es hacer la mejor solución posible no le vas a agregar sabores no le vas a hacer sabes no 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 lo que se trata es hacer la mejor solución en base a lo que probamos en cata o sea el café ya tiene lo que es ya trae esos sabores a manzana a pera, durazno, la acidez cítrica, el retrogusto sedoso ¿saben? entonces que no les vendan este mame en las barras de que ah voy a hacer y preparar y no sé qué donde pues lo que les digo lo que se trata es hacer las mejores soluciones entonces la chamba del varista es tratar de replicar lo que probó en la cata que es el café como debería de ser pero ahora surge la pregunta ¿cómo pruebo el café? especialidad tal vez no somos los mejores catadores tal vez no sabemos reconocer bien los sabores entonces vamos a ver esto se conoce como la rueda de sabores entonces esta es nuestra guía para el café especialidad esto es como una forma de homogenizar nuestro lenguaje ¿no? hay café en Colombia, en Brasil, en México, en Etiopía y necesitamos un lenguaje para entendernos todos entonces una manera de hacer esto pues es a través de esta rueda entonces antes de empezar a decir descripciones muy complicadas como a veces queremos comernos el mundo de un bocado yo les recomiendo a baristas en casa que nos enfoquemos con esta rueda adentro ¿no? me sabe frutal, me sabe floral, a cocoa, a nueces, especias, dulce aquí tenemos agrio fermentado o verde como pastoso entonces antes de ponernos como muy finos con nuestras descripciones es importante entender esta primera rueda entonces un barista que tiene que entender esta primera rueda a la perfección saber reconocer si es un sabor frutal, floral, dulce ¿saben? antes de empezar a dar descripciones como toronja, limón, piña, blueberry, miel de maple, almendra antes de empezar allá hay que quedarnos con esta rueda del centro y lo importante es conocerla ¿no? y homogenizar el lenguaje entonces yo les recomiendo que a lo mejor agarren esta rueda de sabores que es gratis, está en pdf y prueben su café entonces pruebo y a ver, ah me sabe dulce, me sabe cítrico o le doy un trago y no, trae como notita vainilla entonces esto es gracias a los nutrientes que hemos logrado balancear bien en nuestra extracción vamos a seguir ahora ¿cómo debe lucir una etiqueta de especialidad? esto es un decir para hablar de que el café de especialidad tiene que tener una trazabilidad ¿a qué me refiero con esto? que podamos saber lo más posible del gran entonces vemos en esta bolsa que dice Honduras notas dice ahí variedad muy importante cato ahí es de la familia de la zarábica entonces como ya dijimos son plantas con más nutrientes necesitan más cuidados entonces ya damos el check ¿no? altitud ¿por qué el café de especialidad requiere de ciertas altitudes? porque el grano la planta se protege de estas condiciones y le inyecta más nutrientes al grano porque a lo mejor hay menos oxígeno hay menos sol la temporada entonces es por esto que el café de especialidad requiere de cierta altura ¿no? entonces vamos viendo que la variedad ya lo dice altitud es un super check ahora proceso natural como ya vimos en los procesos pues un natural se deja secar al sol necesita este cuidado en las camas de secado para que pierda el musílago y podamos pasarlo al tostador ¿no? productor Osman René Romero otra cosa muy importante que podamos saber el nombre del productor esto nos habla de la transparencia de una barra o de una marca de café para para darnos entender que está en contacto directo con el productor y y en el mejor de los casos le paga lo que se debe ¿no? entonces origen selake puntuación del SK no todas las bolsas tienen su puntuación del SK pero es un factor muy importante todos los cafés de especialidad tienen que ser catados entonces y la fecha de tueste como ya dijimos la fecha de tueste es bien importante para decidir sobre nuestra receta y nos habla de que la gente que hizo esta bolsa de café está atenta a todas estas pequeños detalles para nosotros como consumidores de café de especialidad entonces este es un ejemplo de de que deben de esperar de su bolsa de café de especialidad si no tiene toda esta información es muy difícil que sea un café de especialidad hay algunas cosas que pueden estar como la altura tal vez o la puntuación pero es importante entonces vamos a ver lo de las puntuaciones ¿cómo evaluar una tasa de café? la evaluación se da por gente que está certificada para hacerlo entonces no es como que yo lo pruebe y diga ah tiene un puntos como de noventa no es gente que tiene formas de evaluar estos cafés entonces vemos que arriba de ochenta puntos es un café de especialidad noventa cien puntos es un café exquisito es lo máximo no sin embargo quiero que pongamos atención en que tal vez un café con un puntaje de noventa o cien no va a ser nuestro favorito son cafés muy redondos como muy perfectos y tal pero tal vez a ti te gusta este punch de sabor a fermento o tal ¿no? que son tal vez cafés que no llegan a un puntaje tan alto pero en sabor pues es lo que te gusta y es lo importante ¿no? ¿cómo se hacen estas puntuaciones? vamos a ver estas siguientes dos láminas son de donde van a ver más texto voy a tratar de no detenerme mucho ahí pero esta puntuación es un promedio de de lo que vamos a ver después entonces antes de continuar quisiera presentarles una promoción que tenemos para ustedes solo válido durante esta transmisión ahí está saliendo nuestro banner y ya está para todo el que quiera aprovechar que nos está viendo y bueno vamos a ver entonces ese puntaje el aroma y la fragancia son cosas distintas pero es algo de esos primeros contactos que tenemos con el café ¿no? y es nuestra primera evaluación sensorial ¿a qué huele? ¿no? el café molido aquí vemos que la fragancia es el olor que desprende el café molido aún seco y el aroma ya es cuando está infusionado con agua y bueno el sabor se compone de distintas cosas ahorita vamos a ver entonces ya vemos que esta puntuación que vimos se da por aroma fragancia sabor retrogusto entonces vamos a ver de qué se compone el sabor el sabor se compone de acidez hay hay tipos de acidez que ya están clasificados ¿no? acá los tenemos en nuestra rueda denme un segundito aquí están los tipos de acidez la acidez málica que es como la acidez de la manzana la acidez cítrica que es como de los limones la acidez acética que es como del vinagre que es un defecto eso le baja puntos entonces como les digo es gente especializada en esto certificada y la acidez isobalérica que me parece es similar como a la de algunos quesos si no me equivoco pero me puedo equivocar entonces vemos que el sabor se compone de distintas cosas acidez el cuerpo el cuerpo es algo que no estamos acostumbrados a evaluar que es esta sensación en la lengua física el mundo de los vinos el mundo del tequila el mundo de los licores ya tienen experiencia en estas evaluaciones más que la industria del café entonces un cuerpo puede ser sedoso ligero puede ser correoso como algo pesado y pues eso baja a punto lo que queremos es esa textura agradable sedosa como estirada y el posgusto retrogusto pues es lo que nos deja en el paladar después de saborearlo entonces equilibrio equilibrio se refiere a la armonía de todos estos componentes que que el en general te guste no que sea armónico que no te salte la acidez en un principio o el amargo o el cuerpo sino que sea agradable la dulzura como vimos pues es un es un factor bien importante actualmente en el mundo del café es como la máxima buscar la mayor dulzura sin embargo la dulzura se va a dar en balance con la acidez entonces tienes que tener balanceados estos dos componentes para que ninguno salte a partir de en relación del otro o sea si no sabe mucho la acidez es porque hay que tratar de traer mayor dulzura y no sabe demasiado dulce que luego con la experiencia se van a dar cuenta como a qué me refiero con esto pues hay que traer un poquito más de acidez para hacerlo más interesante ya sea en método o en expreso y pues como vemos todo esto en general es lo que nos da la puntuación del café que lo hace café especialidad y bueno creo que ya estamos terminando no sé si hay algunas dudas algún comentario y excelente muy bien vamos a poner otra vez nuestra promoción no puedo bueno les comentamos entonces que tenemos promoción de descuento solo durante el live stream y bueno pues muchas gracias a los que se pudieron conectar sabemos que es distinto esta dinámica en youtube que en instagram pero queremos empezar a mudar un poquito el contenido de los lives y todo eso acá en nuestro youtube primero por la calidad como ven pudimos tener mejor audio presentación powerpoint todo esto entonces entiendo que a lo mejor al principio va a ser medio raro como meterse a youtube que tal vez nos dé un poquito de flojera pero como vieron pues fue mucho contenido de calidad no entonces ojalá lo hayan disfrutado y si no hay más si no hay más dudas pues vamos a ir finalizando voy a poner el banner otra vez para recordarles nuestra promoción y pues nada muchísimas gracias a los que se conectaron a aquellos fieles que aquí están y vamos a tratar de mantener esta masterclass para todo aquel que lo quiera disfrutar con tranquilidad después entonces pues muchas gracias y nos estamos viendo baristas en casa vamos a ver vamos a ver